Virgilio Silva, director de la Empresa Portuaria Nacional, reporta que las terminales portuarias comerciales atendieron esta semana 15 buques internacionales que traían más de 131 mil toneladas de productos de importación y exportación, destacando la madera, azúcar, electrodomésticos, entre otros. Las actividades que se atendieron del 2 al 8 de octubre del 2023 en la empresa portuaria se atendieron 15 buques internacionales que llevaron al país. En el puerto de Corinto se atendieron 11 buques internacionales, entre ellos 6 buques containeros que trajeron productos de importación en 1.377 contenedores, mercaderías varias, productos de papel, cerámica y placas de yeso. Y se exportaron en 681 contenedores, chatarras, productos alimenticios y textilería, para un total de 35.248 toneladas. Se atendió un buque rorro con 343 vehículos nuevos, equivalente a 519 toneladas. Dos buques tanqueros que trajeron productos de importación, 4.111 toneladas de gasolina, 23.208 toneladas de búnker, equivalente a 27.320 toneladas. Igual, se atendieron 2 buques graneleros, con productos de importación, 9.503 toneladas de arroz, 2.200 toneladas de maíz, 1.015 toneladas de harina de soya y se exportaron 7.000 toneladas de azúcar, equivalente a 19.718 toneladas métricas. En el puerto Arlen Sioux, se atendió un buque internacional, el charlote, con productos de importación, 254 toneladas, conteniendo abarrotes, aires acondicionados, carne de pavo y salmón. Y se exportaron 156 toneladas de menaja de caza y carne de res, equivalente a 410 toneladas. Nueve barcos de cabotaje nacional, con 576 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Blufill, se atendió el charlote en tránsito hacia el puerto Arlen Sioux, y se atendieron 63 embarcaciones pesqueras. Para Noticias 12, Gloria Campos.